Y el diputado opositor Tomás Monasterio pide que se identifique plenamente a los responsables del ataque a los policías de UMOPAR y ve que no hay control de las autoridades en el Chaparri. Piden que el presidente Emo Morales garantice la entrega de todos los involucrados en este hecho. Nos resulta absolutamente llamativo de que hasta la fecha, el día de hoy, el ministro puede esclarecerle a los bolivianos respecto a los 10 detenidos que hoy se encuentran presos por esta emboscada si es que o no pertenecen a cuál federación o asociación de productores de coca en el Chaparri. Queda claro que hay una intencionalidad muy clara por parte del señor Romero y el Estado Nacional en tratar de proteger a estos delincuentes, delincuentes que no quieren dar la cara, que no quieren hacerse responsables de, por supuesto, estos hechos que dejan en absoluta libertad para que se opere hechos delictivos en el país. Nosotros queremos ser claros, hemos visto una declaración profundamente alarmante por parte de un alto mando policial dentro del Chaparri, donde es reconocido abiertamente que ellos no cuentan con la igualdad de poder para poder accionar sobre estas organizaciones. Queda claro que los cocaleros en el Chaparri mandan mucho más que el Estado. Queda claro que los cocaleros que son encontrados produciendo cocaína en cosas de maceración hoy y ahora están por encima, no solamente de la policía, sino por encima de la ley y por encima del Estado. El presidente Morales ha transformado en un absoluto desgobierno. El presidente Morales, al ser presidente de las seis confederaciones de hoja de coca del Chaparri, ha permitido la libertad para que organizaciones criminales dedicadas a la producción de drogas hoy actúen de manera libremente. Es por eso que nosotros queremos primero pedir que el presidente Morales ejerza todos los mecanismos para poder garantizar que esta investigación sea una investigación absolutamente independiente, imparcial, donde se puedan dar a los responsables, no solamente materiales de esta emboscada, sino también a los responsables intelectuales, los que están atrás de todo este aparato muy bien montado que hoy lo único que está haciendo es tratar de generar este desgobierno.